Llegaron en la cima, dos o tres se emocionaron porque Diego no salía Hasta que me vieron a llegar y se me cagaron encima Eres Andrés, el del brrr Yo soy la maravilla y no de Red Bull ¿Qué le pasa a este rapero cool? La del ángel parecía que tenía más grande que tú Es tú, pero no eres rapero, te gano sincero Yo vengo del kero, te gano este escuelo Después de esto te mandaré al cielo Porque hoy en la Kennedy te firmamos tus 3 a 0 Te firmaron tus 3 a 0 Pero ¿qué le pasa a este rapero? Tienes tan hipóquita y campocero Que solamente faltó presionar en tu tiradera, cancerbero No, eso no lo hace, pero tampoco se espera Tú me ganes el alcohol, pero te parto a primera Pepe, experto en trapería haciendo tiradera Porque cuando está borracho, Pepe se tira a cualquiera ¡Ay! Pero luego si lo viste ¿Por qué te exhibe? Parece un chiste Diego no dice verdades, pero se lo toma así que ¡Feliz Navidad porque tendrás un año triste! Un año triste, idiota No lo que hace fiel, pero no lo hace El rapper no a la cota Yo lo vi triste y nos invito a salir a doble cota Y cuando llega a su casa dije ¡Chique, el permo tocó! Si se juega no desplota, en el 100 Si se juega con el 10 de la estrella es la de Belén ¿Qué le pasa a este rapero o rapea bien? Tu ex era bichota ¿O quién volvió bichota? ¿A quién? ¡Quién va! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fue la Inter a demostrar ocupaciones! ¡Pero porque tenías de tus participaciones! Digo, tú no es muy primera de puras sensaciones Y es mejor que Red Bull no me las menciones Creo que iba a haber un palizón enorme Tú y Abel se pusieron los mismos pantalones Por eso el que viene quedó enorme Y otra vez Ecuador se volvió a equivocar las elecciones Por eso no le importa nada Yo estoy tranquilo con mis camaradas Tú en tarima todo lo grabas Hoy ya no gana el evento Ay, que la plaza la abandonaba Él abandonaba por supuesto en el free Pero yo parto y te remato No empecé tanto aquí Yo en la red muy perdido Yo en que espero tú con a mí Ecuador se va primero y contigo Güey, aquí sí, por supuesto Entro con mi cuento Sé lo que también tengo y también lo que merezco Y vamos de rapa y la tenemos como apuesto Que tengo treinta rimas Cuidado si de lado siempre la acento La veo viejo al igual que Lesko Pero porque dicen que no la estás entendiendo Que la promesa no estoy cumpliendo Tú él tampoco la cumplía Y le seguías creyendo Mario Mar, por eso prosigo Porque no dijo que un carajo Pero sí que es seguir vivo Lo que pasa es que yo perdí con un viejo resentido Y él se fue en primera Pero con su mejor amigo Y ¿sabes por qué? Porque es mediocre Le estroja las bases y visora el mismo corte Y así dicen que eres enorme Si los DJs te hacen cuevas Porque dicen que el DJs es mediocre Güey, no es mi siempre en la red pool En la TV te veías muy cool ¿Pero por qué no la piaste cool? La estrella de Jesús Si está ahí más grande le faltó la luz Claro que no, en las grandes se sostiene Pepe, en las grandes y en las chicas Siempre me chupa el pene ¿Cómo dice que no me conviene? Que yo no paso pepito Dime, ¿qué pasó en BDM? Suficiente, por eso es que soy una boa constricto Y en esto me volví un escogito En batallas internacionales casi me voy invicto Y soy el único de todos que no se fue en filtro Pregúntale a tu niño Aquí dentro del juego Que se me fue pa' Chile Pero es un mamá huevo Todo el mundo sabe cómo va a ser Diego Si me le metí sin papel una vez Me vuelvo a meter de nuevo